Muy buenas vecinos, acabo de pasear junto a muchos vecinos del casco por la casi casi terminada y rehabilitada carretera de Majadahonda. Una obra que con un presupuesto de 1.200.000 euros ha supuesto el asfaltado de 20.000 metros cuadrados, por ejemplo, de nuevo asfalto, nuevas aceras en toda la avenida, 70 plazas de aparcamiento nuevas, dos puntos de recarga de vehículos eléctricos o incluso un nuevo tótem arriba del todo, justo al lado de la avenida Juan Carlos I, de un nuevo tótem electrónico para informar a los vecinos de todas las iniciativas del ayuntamiento y además un punto de emisión de wifi gratuita. En total, nuevos bancos, jardineras, nuevos espacios públicos, por tanto, que se han ganado y que no existían para que los vecinos podáis comunicaros entre las eras y el casco histórico y que forman parte de la primera fase de rehabilitación del casco histórico que continuará con obras de adaptación, de solado, de asfaltado, de mejora del alumbrado y de la vegetación desde Paseo de Madrid hasta Radio Peninsular y de Radio Peninsular hasta el Centro Comercial del Palacio durante la próxima legislatura. Pero, como os digo, hemos hecho una reforma integral que incluso nos ha permitido poner 96 luminarias nuevas en toda esta avenida, iluminar mejor todos los pasos de peatones de la carretera de Majadahonda y ganar espacios como el en el que estoy ahora mismo, que eran zonas terrizas o que no se podían utilizar para que puedan ser nuevos espacios públicos para el disfrute de las familias y de los más pequeños. E incluso hemos construido un nuevo camino que comunica la avenida de Adolfo Suárez directamente con el Paseo de Madrid, un camino inexistente que ahora permite que podamos llegar, por ejemplo, al ferial o a la Guardia Civil sin necesidad de pisar la carretera o yendo por calles secundarias. En definitiva, una obra que mejora estéticamente, funcionalmente y a nivel de aparcamiento todo el casco histórico y que es toda una declaración de intenciones sobre lo que queremos hacer en el futuro con el resto de nuestro casco histórico.